el mundo necesita algo para continuar con la paz la paz se encuentra en ese buen corazón a lo que lo diga mi compadre Julio de los Reyes doctor Carriada a la gente de Yambal un abrazo de parte de la fiesta de Jardín a ellos de todo gusto y vieron todos acompañados a la gente de Yambal de corazón dígame doctor ellos son en esta noche van a ser los primeros pedidos aquí están exclusivamente desde Bogotá y de Colombia acompañarlos en estas fiestas a la familia aquí están comenzó el mirado a sacar la pulga esto es importante presentar a los grandes de la música vallenata que son la columna vertebral de nuestro folclor la insignia, el principio, la historia, la universidad Emiliano Zuleta y lo acompaña a su sobrino en cualquier momento y con cada canción hacen un espectáculo de historia que tenía que ser don Jairo Villanueva aquí están ellos con el fin juicio Emiliano ¡qué espectáculo! ¡síganlo esto! 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 Como una cosa rica, como una voz en silla, y van a rellorar. Como una cosa rica, como una voz en silla, y van a rellorar. Porque cuando todo confiso que volvió, quisiera leírme, quisiera llorar. Porque cuando escucho que el malo pasa, quisiera un macon, un mal de licor. Y quiero un momento olvidar el dolor Que pasen las panas y se sienten feliz ¡Hoy a lo de mi hermano! ¡Con quien es más callado! ¡Para poder vivir! ¡Hoy a lo de mi hermano! ¡Con quien es más callado! ¡Para poder vivir! ¡Para poder vivir! ¡Para poder vivir! ¡Para poder vivir! ¡Vamos! Hay muchas mentes que la gente nos ame, que nada nos amara, por culpa del cuerpo. De que pardo, soy un pobre impasable, que vivo enamorado, yo lloro por Dios. Que al fin de tiempo va a ser un lugar, momentos agravables, y nada se me dañe. Y una parada nueva, a la grande mecerra, que nada concha un bote, una parada nueva. A la grande mecerra, que nada concha un bote. Quizás cuantas veces llegue, sos feliz, la luna radiante, votando tu pan. Quizás cuantas coches, mi pobre yo sí, a veces con ganas de irme a buscar, que tú que te goza, que vives feliz. Hay razones que yo no sabría. Y muchas veces triste, la vida nunca dice, que toda es alegría. Y muchas veces triste, la vida nunca dice, que toda es alegría. ¡Veja! 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 ¡Gracias!